de la tarde con 31 minutos le recordamos que estamos recibiendo sus llamadas en el 30 30 53 07. Estamos también en las redes sociales vía Twitter como arroba atención cejal, también en Facebook como atención ciudadana del gobierno del estado de Jalisco, tenemos un chat en línea en nuestra página de internet triple W punto Jalisco punto go punto MX o bien directamente a los teléfonos de oficina treinta y seis sesenta y ocho dieciocho cero cuatro. Y de Tonalá se comunica con nosotros Edgar Solís Pérez quien pregunta en esta época navideña tendrán servicio a algunas oficinas del ayuntamiento de Tonalá o todas saldrán de vacaciones. Sí, tendremos servicio principalmente las que tienen que atender urgencias, necesidades como protección civil, seguridad pública, presidencia municipal también y de alguna manera el área de cajas también van a tener algunos servicios, tesorería también van a tener servicios. Hay otras que sí, definitivamente no van a tener servicio, que son las más administrativas, las que realizan trámites para establecer negocios, giros, licencias, pero definitivamente vamos a tratar de tener la mayor cantidad de personal posible para poder atender sobre todo lo que son las contingencias y servicios de urgencia. En el caso de los reportes, ¿sí los van a atender en estas vacaciones o que se esperen hasta terminando las vacaciones? Si son reportes que requieran una atención urgente, desde luego que sí. Si son reportes de alguna manera que conlleven un proceso, sí van a quedar para el mes de enero, pero con una prioridad. Es decir, hay gente que nos solicita, por ejemplo, un derribo de un árbol. Si el árbol ya está en una situación de urgencia, por supuesto que que se va a atender. Pero si es una situación de irlo a revisar, de ver en qué condición está, bueno, se va a priorizar para que en el mes de enero sea el primer servicio que se pueda dar. Alina, con más reportes. Nos llamó Cristina Robles Hernández del municipio de Tonalá. Pregunta, el tianguis navideño de la colonia, el que se hace en las noches, debería tener mayor vigilancia, ya que los malhechores andan rondando mucho por la zona. ¿Se puede hacer algo al respecto? Me imagino que la señora Cristina Robles debe referir al de Loma Dorada. Si es el de Loma Dorada, con mucho gusto pasamos el reporte a la dirección de seguridad pública. Georgina González Gallo, de la colonia Constitución, el municipio de Zapopan. Pregunta si habrá actividades extras en esta temporada navideña referente al tema artesanal. En Tonalá, sí. Hay un tianguis permanente hasta el día, comenzó el día 12 y termina hasta el día 6. Y recordarle también que en Tonalá, pues cada casa es una galería artesanal, no solamente el tianguis. Esa es una parte importante que conozcan nuestros invitados de la zona metropolitana, que no solamente es el tianguis, hay galerías con verdaderas obras de arte. Si tiene oportunidad de visitar el Palacio Municipal, con mucho gusto, le hacemos un recorrido y dependiendo la necesidad de compra, le vamos a sugerir qué es lo que hay en el mercado. Recordar que son 57 líneas de artesanía, hay para todos los gustos. Y también en esta época un referente ir a comprar en este municipio los nacimientos. Los nacimientos, no pueden dejar de ver los nacimientos, ya sea de barro bruñido, ya sea de barro natural, en fin, o de yeso. Incluso hay figuras, al frente del Palacio hay uno de yeso, muy bonito, de la familia Jarero, precioso, que no desmerece ningún patio de ningún lugar. Y de todos tamaños. Y de todos los presupuestos. Los precios, sí. Así es. El señor Mario Rodríguez Hernández también se comunicó con nosotros del municipio de Tonalá. Comenta que ahora en la época de invierno, ¿tiene el ayuntamiento de Tonalá algún centro de acopio para donar esta ropa abrigadora? Sí, así es. El centro se encuentra en las instalaciones del DIP Tonalá, sobre la avenida Sigualpili, cruce con la avenida Hidalgo. Esta campaña se llama abrigatón, ahí puede llevar la ropa, solamente se le pide que esté en buen estado, y ahí se deposita, y bueno, se le hace llegar a las comunidades más necesitadas de nuestro municipio. Y que también está el suéter Tonalina, recordar esta campaña que también está, tenemos aquí en C7 un contenedor donde puede traer esas prendas, estamos en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Sí, en conjunto con el sistema de tren eléctrico urbano, hay diferentes contenedores en las estaciones de mayor afluencia, comentarles que estas prendas abrigadoras, como decían, tienen que estar en buen estado, no necesariamente nuevas, sin embargo que estén limpias y en buen estado, que se puedan usar por supuesto, y son prendas para niños y adultos, entonces pueden ser de diferentes tallas, y pues que sea ropa abrigadora, suéter, pants, cobijas, exactamente, guantes, y que apoyen. En este caso, las que se junten en el municipio, ¿a qué colonias o ya tienen identificados a dónde los van a llevar? Sí, sí, así es, ya se han estado entregando, sobre todo en el área de Santa Paula, Jauja, La Severiana, Luis Alonso, en la parte sur, pero también en la parte norte, Jazmines, Francisco Villa, San Gaspar, cerca de Coyula, San José del Potrero, es decir, esos como cinturones que están por un costado de lo que es el actual periférico, pero ya se han estado entregando, y bueno, pues todos tenemos, aprovechar para que todos tenemos ropa que ya no nos ponemos, suéteres, camisas, y bueno, pues recuérdense que dar, dar es amor, y bueno, hay que hacerla, hacer feliz a alguien que lo necesite, cobijas también necesitamos mucho. Bien, otro reporte, un anónimo, un vecino en la calle Juan Manuel, 305, sube sus vehículos a la banqueta y se siente dueño de la calle, no se vale, habrá que checar en qué municipio se está presentando este problema, damos seguimiento para canalizarlo a alguna autoridad que ayude a resolver esta situación. También se comunicó con nosotros Raquel López Castro, del municipio de Tonalá, comenta que el año pasado vendió una televisión a un comandante de la policía de Tonalá, y cuando fue por el pago solamente recibió amenazas por parte de él, y pues no le llegó este pago. Con mucho gusto atendemos la petición, si nos permite para llevarnos la petición y darle seguimiento y decirle a la señora que desde luego que vamos a atenderlo y ver, necesitaríamos un poquito de más datos, pero por la discrecionalidad, con mucho gusto ponernos en contacto con ella. ¿Ustedes reciben peticiones también anónimas? Por la discrecionalidad de las peticiones, le solicitamos que sea en un tema un poquito más discreto. La gente tiene cierta desconfianza, pero le garantizamos que esto se resuelve en la manera en que nos permita ayudar. Juan Carlos Rodríguez quiere que por favor vayan a cortar un árbol que da mucho problema afuera de su propiedad que tiene ubicada en la avenida México, 2305, está muy peligroso. Habrá que ver si pertenece a Guadalajara o al ayuntamiento de Zapopan. Damos seguimiento. También Feliciano Martínez Fregoso nos llamó de la colonia El Mirador. El Mirador pregunta a dónde puede comunicarse para poder participar en el sorteo de viajes que anuncia la Secretaría de Cultura Jalisco. Con todo gusto se pueden comunicar a la Secretaría de Turismo donde estarán haciendo estos viajes en el teléfono 3668-1602 o ir directamente a las oficinas Morelos 102 en la Plaza Tapatía de Guadalajara, Jalisco. También damos seguimiento al reporte de Pedro Hernández Robles. Nos comenta que en la colonia Cima del Sol y Tlajomulco de Zúñiga no tienen agua desde ayer. Quiere reportarlo y pedir que se restablezca el servicio. Virginia Elizalde Villalobos nos llamó del municipio de Tonalá y pregunta si las rutas modelo ya pueden cobrar siete pesos. Vamos a revisar esta información. No tengo aquí el dato si se puedan cobrar ya siete pesos, pero vamos a checar esta información y nos comunicamos con usted, señora Virginia, para informarle. Que se habían estado haciendo estos ajustes en las rutas y algunas que ya cumplían con todos los requisitos, ya se podía tener una tarifa especial. Sí, es cuestión de verificar la ruta y el camión. Jorge Rosales nos llamó, dice que en la calle López-Cotilla, pasando el consulado americano, hay un agujero muy grande en la calle. Quiere reportarlo ya que está muy peligroso. Nos deja su teléfono, agradecemos su reporte. Jorge, nos vamos a comunicar con usted para que nos dé un poco de más detalles, más información sobre este caso y que nos diga exactamente dónde se encuentra este agujero y ver de qué manera podemos ayudar. Mauricio Castañeda Cervantes, del municipio de Zapopan, solicita mayor vigilancia en la colonia. Dice que se encuentran muy cerca de la curva, que no es posible que tengan tanta inseguridad. Pasamos el reporte al ayuntamiento de Zapopan. También la señora Laura García tiene 73 años y comenta que no tiene ingresos, no ha recibido ningún apoyo de gobierno. Pregunta cómo puede hacer para recibir algún apoyo. Con gusto le vamos a llamar, señora Laura, para darle la asesoría que usted requiere. Va a haber diferentes apoyos para el año entrante. Va a haber muchos apoyos y con todo gusto nos comunicamos con usted para darle la asesoría y proporcionarle la información. Estábamos platicando referente a las peticiones que llegan al ayuntamiento de Tonalá en cuestiones de arreglo de calles, pavimentación, alumbrado. ¿Qué más son las que cotidianamente ustedes tienen y deben dar seguimiento? Seguridad pública también, nos refieren mucho solicitudes de vigilancia. Lo que sí es importante en las solicitudes que nos hacen de vigilancia, a veces son muy abiertas. Necesitamos que el caso sea un poquito más concreto porque nos dicen, la colonia Loma Dorada ocurren muchos asaltos. La colonia Loma Dorada pues tiene cuatro delegaciones, es muy amplia. Si son un poquito más específicos en la sección 1 o en la sección 2, vamos a tener mayor cobertura y mayor efectividad. Pero a veces la gente no generaliza. Sí nos cuesta un poquito de trabajo, de antemano lo canalizamos, pero sí nos han comentado las ciencias de seguridad pública que a veces sí, entre más concretas y más específicas, mayor efectividad van a tener. En el caso de aseo también nos dicen, no ha pasado el aseo en toda la colonia. Ellos tienen una ruta trazada y específicamente si nos dicen, en tal calle no ha pasado, para nosotros es más fácil. Como es un servicio subrogado, nosotros podemos pedirle a la empresa, oye, abócate a esto. Es decir, entre más específicas son las peticiones, nos da mayor posibilidad de darle una mejor respuesta, que ese es como el talón de quiles que hemos tenido para darle un servicio oportuno y efectivo a la ciudadanía. Vámonos a la pausa. Comuníquese 3030-5307.